Estás explicando que llevo entre días de desvelo de trabajo e insomnio, ya no pudo abrir los ojos. Si cambia bastante la onda, si suena bastante distinto, entonces está padre como establecer una onda, establecer otra cosa, establecer otra cosa y medio con un ritmo de subiditos, o sea bajar un ratito y luego subir. Y regresas a, tú dime, afortunadamente eres tú y cerramos con dime ven, dime ven y cerramos, me vale. Pero son los hits más grandes de los dos. Yo a eso le voy a ir. ¿Tú estás de acuerdo conmigo? Dime ven, dime ven, dime que se quede solo tú. Es que tú no tienes problema. Es que tú no tienes problema. Es que tú no tienes problema. Tienes que ir a mi casa y escuchar todavía las canciones de Motel porque hay un par como la de Itabaz que pueda, no me salgo de esa armonía. Este, y luego tengo que tratar al menos dormir temprano porque mañana tenemos que grabar cosas de la voz y luego tengo que terminar mañana, entre mañana y pasado mis maquetas para hacer la escucha, para escoger repertorio para el siguiente disco. Así que dos mil cosas a la vez y además shows del fin de semana, pues de llenar me voy a mi casa. Adiós. 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 Adiós.